Ahí compramos, ya es por ese tiempo, se loteaba un terreno por calle Córdoba y decidimos adquirir cuatro de los lotes que habían ahí que nos permitió tener hoy un espacio que va de 20 metros de frente contra frente y que va de calle Córdoba hasta Corrientes. ¿El crecimiento del iglesia de la iglesia es tangible, palpable, se puede observar a simple vista? ¿El crecimiento de la feligresía también? También hemos crecido, porque hoy, por hoy, estamos en Matilde, tenemos un grupo de alrededor de 30, 40 personas, estamos en Río Grande, Triana, Caima y Desvío Orijón, tenemos ahí alquilado un predio, así parecía una quinta, parece una quinta, así que tenemos ese lugar también, ahí es donde mayor cantidad de niños, hay alrededor de 40, 50 niños y mayores unas 20, 30 personas y después, primero crecimos para San Carlos Norte, fuimos a San Carlos Norte, que ahí adquirimos, en realidad nos donaron un terreno, nos hicimos cargo del impuesto, de todos los impuestos, todas las deudas, y levantamos un edificio ahí, y tenemos un edificio propio, en San Carlos Norte, con un salón de usos múltiples del mismo tamaño que acá. Y con feligresía ahí también. Y ahí también, exacto, ahí tenemos un grupo, ahí está, gracias a Dios, a cargo de la pastora Liliana Pablo, que es la que está pastoreando ese lugar, a partir de la tarea de ella, nosotros fuimos antes, Marta y yo fuimos antes, ahí de San Carlos Norte, pero no tuvimos un crecimiento importante, y cuando fue ella, comenzó a crecer el trabajo, y hoy hay una iglesia con niños, adolescentes, hombres, mujeres, hay ropero comunitario, está el Kilo de Amor, hay otros servicios, es una congregación completa, digamos, ¿no? Con edificio propio, empezamos alquilando, empezamos en realidad en casa de familia, luego alquilamos una vivienda y luego llegamos a ese edificio. Siempre el paso es ese. Claro, si tuviéramos que comprarlo ahí, ese edificio no lo compramos, es por el valor que tiene. Entonces, San Carlos Norte, San Carlos Sur, después fuimos a Matilde, después a Caima, así nos extendimos, fuimos a Santa Fe, en Santa Fe tenemos dos lugares, Loyola Norte y Loyola Sur, Loyola Sur tenemos una propiedad que tenemos ahí, y Loyola Norte, tenemos facilitado en como dato una propiedad por una iglesia evangélica, Fela, se llama la Fundación, Fundación Evangélica, bueno, no me sale ahora la sigla, nos facilitó el lugar y ahí tenemos un centro de recuperación de adictos. Tenemos dos testimonios acá de San Carlos, de gente que se ha recuperado, no un 100%, porque tampoco cumplieron el ciclo, el ciclo es un año de recuperación, seis meses a un año, como es un centro abierto, voluntario y gratuito, por si alguien está escuchando y tiene problemas de este orden, con la droga, algún hijo, algún amigo, algún pariente, puede consultarnos, puede ir ahí, ahí tenemos ese centro junto con la asociación Dios Proverá, que es una organización mundial que está en 260 países, y nosotros estamos asociados, trabajando, hemos facilitado el lugar, el edificio, y personalmente pastoreo todos los martes a 20 chicos que están ahí en el centro para recuperarse, de la edad entre 20 años a 45. ¿Cuál es la masa de feligresía total que tiene? Miembros, miembros de la iglesia, andaremos en 150, más o menos, así, pero la influencia, podemos hablar de 500 personas, porque no solo está la persona, está la familia. Seguramente. Diego, ¿en busca de qué va la persona que se acerca a la iglesia y vive en Jesús? De paz, de salir a sus problemas, problemas de salud, distintas circunstancias, hacen que la persona se acerque a la iglesia. ¿Y qué es lo que lo atormenta a la gente que le acerca a la iglesia? Mirá, sobre todo... Digo, porque para ir en busca de paz hay algo que da tranquilidad. Claro, claro, exactamente. Hay algo, es porque no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Problemas familiares, problemas económicos, problemas de laborales, problemas de salud. Los distintos problemas hacen que, de pronto, la persona no tiene una estructura para afrontar esa situación propia, entonces busca la ayuda. No solo la buscan la fe en Dios, la buscan en muchos lados, entre ellos la fe en Dios.